No sé y temiendo que hoy pudiera ser un día de violencia en Mar del Plata. Hay alguna situación además de la retención de tareas que lleva adelante el sindicato de municipales, que la verdad yo como ciudadano a pie lo vivo como una trampa, ¿no? Lo digo en este sentido porque, a ver, todos concurren, todos fichan, todos cobran, pero nadie trabaja. Y me pregunto si hay algún tipo de movilización o cuestión dando vuelta que pueda hacer pensar en violencia hoy en función de este controvertido que el sindicato estira, estira y estira. En el día de ayer me llamó por la tarde el Secretario General del Sindicato comunicándome que iba a haber una movilización en reclamo, bueno, de la muestra salarial que venimos discutiendo hace 90 días, porque arrancamos los últimos días de septiembre, 75 días aproximadamente, y me manifestó que ellos iban a concurrir en esa movilización con miembros de la Federación de Sindicatos Municipales de la Policía de Buenos Aires, la FECIMUBO, y que pretendía, bueno, me pedía si podían ser atendidos tres integrantes de Federación y del Sindicato Municipal de General Porredón, con el intendente y con miembros del gabinete. Yo le manifesté que no había ningún problema, si se trataba de dialogar, lógicamente que estaba la posibilidad con reunirnos y tener un diálogo para poder escuchar su planteo, que bueno, viene más o menos de la mano de lo que ha sido toda la negociación paritaria en estos días, en estos últimos días. Y esperemos que no se genere ningún tipo de violencia, desde el municipio hemos siempre sido atentos al diálogo, hemos buscado siempre el camino de la conversación, del punto de encuentro, y esperemos que hoy sea un día de manifestación, pero que no sea la violencia la que domine la escena, al contrario, que sea justamente una expresión y que a partir de ahí podamos seguir dialogando. Ahora, concretamente, lo que yo observo es que todo el tiempo les corre en la cuerda, digamos, a cada cosa que se llega siempre es algo más. Mire, hemos tenido, nosotros cerramos el primer semestre con un acuerdo de un 12% de aumento, las condiciones macroeconómicas posteriores a ese primer semestre, bien conocidas por todos, se dieron más allá de las previsibilidades que había, y en agosto acordamos un 6% a ese 12%, con lo cual da un 18%, y pautamos volver a reunirnos en octubre, pero ya teníamos previsto para esa fecha, octubre, un aumento de un 5%. Dada las circunstancias de que la inflación fue más allá de lo previsto, ofrecimos un 7%, fue negado, y bueno, se generó a partir de los primeros días de noviembre, una medida de fuerza que fue interrumpida por la conciliación obligatoria, tuvimos no menos de 5 reuniones en el Ministerio de Trabajo y otras 3 en el despacho del Intendente Municipal, en donde siempre se les hizo propuesta al gremio de los municipales. Siempre hubo propuestas de este Ejecutivo en diferentes alternativas y variantes, incluso con alguna suma fija, para beneficiar a los que menores salarios perciben, y siempre fue rechazada. Siempre la pretensión de ellos era por encima de las posibilidades reales del Gobierno Municipal de poder cumplir. Se les manifestó cuáles eran las posibilidades de cumplimiento y cuáles no eran las posibilidades de cumplimiento. Y siempre sus pretensiones estaban por encima. Esto derivó en que tengamos que llegar al día de hoy sin poder cerrar la paritaria, o por lo menos tener acordado un incremento salarial, dejando a los trabajadores municipales sin ese beneficio de poder haber percibido un aumento en octubre, en noviembre y en el corriente hasta el momento. De todos modos, hay que poner de resalto que siempre se les planteó que estaban cobrando el primer diábil de cada mes, que era un paso muy adelantado, a lo que se venía dando no solamente en esta gestión, sino en los últimos años de la gestión anterior, y que era uno de los planteos fundamentales que hacía el gremio cuando nosotros asumimos que querían cobrar en tiempo y forma. También se les manifestó de que los sueldos se estaban pagando con fondos propios, recursos genuinos de la comuna, y sin tener que hacer el derrotero por el poder central o por el poder provincial para poder cumplir con las obligaciones salariales. De modo que estos extremos no son temas menores, sino que estamos hablando de un ordenamiento económico que beneficie no solamente a la comunidad, a los contribuyentes, a la sociedad del Partido General Pornado, sino que también va a beneficiar a los trabajadores municipales. Y bueno, eso parece que no fuera de importancia, sino que la pretensión del gremio siempre ha sido por encima de las posibilidades reales del gobierno para poder cumplir con sus obligaciones salariales. Bien, ahora puntualmente en esto, Alejandro, cuando pasan situaciones como esta que está ocurriendo ahora, donde en definitiva lo que hacen desde el día lunes es una retención salarial y una retención de trabajo. La verdad que nos están tomando el pelo. Perdóneme, ya ni quiero ir por ahí por Belgrano cuando salgo de la radio, me para la gente a mí, ayer un señor casi me empieza a increpar, le digo, pero ¿qué quiere que haga yo? No, pero a usted le parece, dice que le pagan, porque además no los dejan ni entrar, no se puede hacer ningún trámite, no se puede hacer absolutamente nada, viene la temporada, hay gente que quiere abrir su negocio, ese negocio que va a abrir va a dar empleo. Pero, digo, los tipos tienen de rehén a la sociedad. La retención de trabajo es una medida poco efectiva si se la mira por el lado del planteo de la medida de fuerza de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que se trata de trabajadores del sector público que tienen que tener un servicio a la comunidad, un servicio a la sociedad y tener que estar presentes sin prestar servicios y sin prestar tareas hace que la comuna no pueda realmente desarrollar o prestar sus servicios. Y tampoco tiene sentido o tiene explicación que sea por tiempo indeterminado. Básicamente, porque lo que está en discusión es un aumento salarial, no es un pago de salarios, no es un incumplimiento salarial. Es decir, acá cuando el empleador no abona sus salarios en tiempo y forma, la retención de tareas está bien o puede ser admitida en tanto y en cuanto si uno no cumple con su obligación salarial, del otro lado se retiene la obligación de prestar servicios. Pero cuando el problema o el conflicto radica en la pretensión de un incremento salarial, la retención de tareas deviene en una medida inaceptable y bueno, y vamos a tomar también algún tipo de medidas, pero tampoco queremos en este momento anunciar nada, básicamente porque hoy vamos a tener una reunión con la cúpula sindical y de la federación de sindicatos y bueno, y vamos a exponer esta situación. Bueno, reitero, la retención de tareas puede ser admitida cuando no hay cumplimiento de las obligaciones salariales o de alguna obligación de tipo salarial, pero cuando hay contraprestación del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones salariales y remuneratorias, no tiene razón de ser ningún tipo de explicación la retención de tareas. No, pero digo, fíjese usted que Marcelo, que está siempre presente, me dice, bueno, muchos estamos trabajando, no todos los municipales estamos en retención, pero hay áreas clave, por ejemplo, inspección general donde la gente ni la dejan entrar, si se han hecho dueños del lugar, es decir, adentro los funcionarios que quisieran estar trabajando no pueden hacerlo, porque hay alguien que se ha declarado dueño del lugar. Él me dice, ¿te parece que el último tramo del aumento sea agosto de 2019? Yo no puedo opinar sobre esto, no es mi tarea. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, Hugo Moyano, que no es precisamente un dulce de leche en esto, aceptó que este año las empresas de transporte no van a poder pagar un plus que se pretendía que cobren los choferes de 14.000 pesos. Digo, o entendemos todo donde estamos o no entendemos nada, pero yo no voy a discutir cuánto es justo o injusto un salario, no me corresponde. Ahora, lo que sí digo es que esto va contra todo, contra toda la ciudad, digamos, va contra todos. Absolutamente, porque se lo hemos planteado en las mesas paritarias al propio Secretario General del Sindicato, en el cual se le ha dicho que los trabajadores municipales no le brindan un servicio al gobierno, le brindan un servicio a la comunidad, son servidores públicos, y tener una medida de fuerza bajo estas circunstancias realmente el perjuicio directo o la incidencia directa es en la comunidad, no es en un gobierno. Sí, claro. Bueno, pero ahí, claro, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. Me doy cuenta que usted está en el medio de la negociación y tiene que ser muy cauto con sus expresiones, me parece bien que lo haga. Lo que digo es, esto es en contra de la gestión, esto es acoso y derribo, esto es que han visto las últimas encuestas y saben bien dónde está parado en este momento Arroyo frente a la ciudadanía. Digamos, lo que están haciendo es queriendo romper todo. Pero bueno, en fin. Alejandro, gracias, esperemos que no haya violencia, esperemos que no haya violencia. Gracias. Hasta luego, seguimos en un instante el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, digamos, condenado a la corrección política. Sí, como dice Mario acá, lo que les molesta es esto, es el ordenamiento de las cuentas, claro que es esto, por supuesto que es esto, no se trata absolutamente de ninguna otra cosa.